En Iberia Mantenimiento, el 8% de la plantilla somos mujeres, 220, entre administrativas, ingenieros y mecánicos. ¿Sabes cómo contribuye un avión a la creación del empleo femenino? Soy María Martínez, ingeniera de mantenimiento y responsable de las autoclaves. Soy la responsable de calidad de las piezas que fabricamos en Illesca. Soy la responsable del departamento de automatización, robótica y programación. Soy la jefa de escala de Wailing en el aeropuerto Josep Terradellas, Barcelona del Prat. Soy comandante de Wailing. Soy Marta Alestao, la directora de seguridad de aeronaves de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. El transporte aéreo genera 2 millones de empleos en España. De ellos, el 30% son mujeres. En una factoría de última tecnología como lo es Airbus Illescas, es donde empieza todo. Cuando llegas al aeropuerto y te subes a un avión, hay un largo proceso de desarrollo, diseño y fabricación detrás. Todo ello implica la creación de miles de puestos de trabajo de alta cualificación, que como aquí en la factoría de Illescas, están ocupados por mujeres. Diseñando y fabricando aviones como el 320neo. La calidad y la seguridad son nuestra prioridad. Dentro del sistema industrial de Airbus, Illescas es un centro de excelencia en la fabricación de grandes aereestructuras en fibra de carbón. Parte de los componentes de la 320neo salen de aquí. En esta factoría trabajamos 900 personas, de las cuales alrededor de un 22% somos mujeres. La industria aeronáutica genera 44.685 empleos. De ellos, el 21% son mujeres. En esta agencia trabajamos 700 personas y el 41% somos mujeres. Principalmente ingenieras aeronáuticas. Participan pilotos, personal especializado en operaciones aéreas y personal también administrativo. Más del 50% de los aviones comerciales que vuelan por el mundo llevan componentes españoles de Airbus. Como es el caso de Vueling con el A320neo. Fabricamos componentes aeronavegables y eso es una gran responsabilidad. En cuanto al proceso que llegamos, es un proceso muy estricto. Abordamos una revisión documental de todos los procedimientos que llevan a cabo las compañías aéreas. Tanto en el ámbito de la fabricación de aeronaves, de su certificación, de su matriculación, como del mantenimiento y de las operaciones de la CEMA. Desde un primer momento tenemos que demostrar que tenemos a nuestros técnicos preparados. A su vez, tenemos que ser capaces de demostrar que tenemos todo el utillaje y todas las instalaciones necesarias para realizar el mantenimiento. Y esto lo hacemos en los distintos niveles de revisión que requieren los aviones. Pero estamos listos para hacerlo. En línea y en jeve ya estamos dando servicio y en motores esperamos empezar el año que viene. Lamentablemente desde hace un año estamos viendo como en los aeropuertos el tránsito de pasajeros se ha visto muy limitado. Nuestra prioridad en la aviación desde siempre ha sido la seguridad operacional y ahora se ha añadido también la seguridad sanitaria. Entre nuestras responsabilidades es el cumplimiento y la supervisión de toda la normativa que permite que las aeronaves que operan en España sean seguras. Siguiendo directrices de AESA hemos adoptado muchísimas medidas, como es el uso obligatorio de mascarillas a bordo, como es la limpieza exhaustiva de los aviones. Las instalaciones de mamparas en diferentes puertas de embarque o mostradores de facturación. La limitación en el contacto, tanto en el catering como en los embarques. Se están incrementando las distancias interpersonales y se están incrementando todos los flujos de información. Todos los trabajadores seguimos un entrenamiento constante y exhaustivo para mantenernos al día de todos estos cambios. Esperemos muy pronto volver a ver todos los pasajeros en el aeropuerto deseosos de subirse a un avión para conocer nuevos destinos. Aquí en Vueling esperamos veros a todos muy pronto. Sepan que volar es seguro. 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 Sepan que volar es seguro.